Buenas mis flaloques, ¿cómo están? En el vídeo de hoy les explicaré el árbol de habilidades, y explicaré la forma de cómo conseguir los puntos para aquellos mongólicos que no se toman el tiempo de leer las putas especificaciones. Ejemp, perdón, es que ya estaba hasta la madre de escuchar en vídeos y directos. ¿Sé cómo se consiguen los puntos para el árbol de habilidades? ¿Sé cómo se consiguen los puntos para el árbol de habilidades? Bueno, primero empezaré por explicar de dónde se consiguen los puntos para el árbol. Ejemp, como pueden leer aquí dice, que los puntos de habilidades se consiguen completando niveles con los 3 diamantes y subiendo de nivel en el modo competitivo, y ya eso es todo. Y si se pregunta, pero ya soy nivel máximo y tengo los 3 diamantes de todos los niveles, ¿cómo consigo más puntos? Pues amigos míos, ya no se puede, los puntos máximos que puedes obtener son 73 y ya eso es todo y dejen de chingar. Bueno, ahora si empecemos explicando el árbol, bueno pues el árbol de habilidades te permite aumentar ciertas habilidades a tu personaje para facilitar algunas jugadas en el modo competitivo, y sacar ventaja sobre los otros jugadores al momento de enfrentarte a ellos, las ramas del árbol se dividen en 3, fuerza, sabiduría y valentía. Ahora evitaré explicar todas las ramas del árbol ya que muchos ya lo tienen y pueden leer por su cuenta, no sean vagos. Bueno pues la primera rama se centra más que nada en aquellos personajes que utilizan espadas y dagas, como lo son, el guarda, el pícaro y el ladrón, dicha rama aumenta su velocidad ya que cierta habilidad aumenta su resistencia y otra le quita la animación de muerte a ciertas armas que dejaban dicha animación, por mencionar algunas están todas las lanzas, la espada de las mil mentiras y la daga de Undine. La super habilidad que recibes al finalizar esta rama es el estallido de carga. Bueno dicha habilidad hace 4 veces el daño del arma, y si, si juegas con personajes que aumentan el daño del arma, y luego utilizas dicha habilidad, el daño que llegas a hacer es Bestial XD. Bueno una de las desventajas que le veo a esta rama es la habilidad de bruma tóxica, ya que algunas ocasiones puedes matar enemigos sin querer o incluso si tu arma rebota con un escudo mágico y choca contra ti la bruma tóxica te afectará también, pero de ahí en fuera todo bien y estar 10 de 10, bueno pasemos a la siguiente rama. Bueno la rama siguiente es Sabiduría, si la mejoras al máximo consigues 10 en todas tus materias, bueno ya hablando en serio, esta rama es la mera perfección ya que no le encuentro desventaja alguna, de hecho creo que es la más utilizada por mucho ya que te permite agarrar los puntos de experiencia más rápido, y te permite dar 3 saltos en pasivo, y muchas otras habilidades que te benefician un chingo, la super habilidad que consigues al llenar toda la rama es la del Gemelo Oscuro. Dicho Gemelo Oscuro te ayudará a combatir los enemigos, además que los ataques del mismo pueden atravesar enemigos y barreras, otra cosa es que como algunos efectos más, el Gemelo Oscuro brillará de acuerdo al color de tus ojos, la verdad esta habilidad no es muy buena para competitivo ya que para hacer bajas múltiples con ella sería juntar varios enemigos y activarla en medio de ellos, en lo único que ayuda sería contra los jefes ya que hace buen apoyo pero nada más. Bueno pasemos a la siguiente rama, bueno pues la última rama es la de valentía, la cual lo que haces es mejorar los martillos y hachas, esta rama es para aquellos que juegan como tanques pesados, ya que esta misma se centra en la vida y protección, como por ejemplo la habilidad de vitalidad mejorada, o la de protección arcana, bueno además digo que esta rama está centrada más para los que juegan como tanques ya que la super habilidad se basa en la armadura, entre más armadura tengas más daño haces. Bueno la super habilidad de esta rama se llama onda atronadora, bueno como ya escucharon, dicha habilidad se hace más fuerte cuanto más armadura poseas, la habilidad lo que hace es hacer caer una serie de rayos a los enemigos, y si el enemigo al que atacas es muy fuerte, así como un jefe, le caerá más de un rayo, y el rayo también hace daño de juego. Bueno ahora pasaré a explicar las recomendaciones de las habilidades, si juegas con el pícaro, guarda o ladrón te recomiendo las dos primeras ramas, ya que te vuelves mucho más rápido y aumenta bastante tu daño, incluso si juegas con el ladrón podrías evitar mejorar el estallido de carga y mejorar el triple salto, ya que el ladrón ya hace daño en área y creo que sería un poco de desperdicio utilizar eso, en cambio si utilizas al pícaro te aconsejo 100% ocupar dicha habilidad, ya que algunas lagas no poseen un daño de área bueno, aunque gustos son robustos ya cada quien elige las habilidades que quiera, bueno pasemos a la siguiente recomendación, una cosa y es que esta misma recomendación sirve para el sacerdote, ya que bueno aumenta bastante su velocidad, pero en fin la siguiente recomendación sirve tanto para sacerdotes, paladín, guerrero de elite y otros con los que se les sea fácil hacer daño en área, bueno pues les aconsejo utilizar las ramas de sabiduría y valentía, ya que así se te facilitarían bastante cosas como por ejemplo con el sacerdote que solo utiliza elemento luz el tener inmunidad al fuego y a los pinchos es bastante útil, ya que no falta algunos que llevan una partida perfecta, pero que por unos pinchos valen madres XD, y lo mismo ocurre con el paladín, además que con el triple salto te convertirías técnicamente en un pícaro de los váculos, ya que sería prácticamente lo mismo, ambos hacen 28 puntos, ralentizan el tiempo y aumentan el daño del arma que utilizan, y pues para el guerrero de elite no le hace falta daño en área puesto que ya tiene jaja, es por eso que estas habilidades lo beneficiarían bastante. Bueno esta última recomendación sirve más para el guerrero de elite y tal vez un poco para el paladín, la razón es que aumenta el daño a todas las armas del juego, y el guerrero de elite prácticamente puede utilizar casi todas las armas, a excepción de los váculos, además de que con la habilidad de metabolismo mejorado con 1 poción te puedes curar toda la vida al máximo, y en el competitivo entre menos pociones uses mejor, además de que le quitas la animación de muerte a varias armas y rompes los escudos de un toque da igual el elemento, en mi opinión una combinación de habilidades buena. Pero en fin eso sería todo el vídeo de hoy, y esto que dije son consejos, ya cada quien tiene la libertad de utilizarlos o hacer caso omiso, ya que cada quien tiene su manera de jugar, tal vez suba algunas partidas jugando con mis recomendaciones, pero en fin amigos ya saben que si les gustó el vídeo pueden suscribirse, darle like y compartir, tomen mucha agua y nos vemos hasta la próxima. A bueno adiós master.